A simple vista parece una casa común y corriente, con cuatro dormitorios y un gimnasio, pero se trata de una vivienda creada con una impresora 3D y diseñada para que a partir de junio cuatro personas vivan confinadas aquí durante un año, simulando la vida en el planeta Marte. El hábitat, llamado Mars Dan Alpha, fue presentado el martes y se encuentra en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Estados Unidos. Quienes vivan aquí ayudarán a preparar una futura misión al planeta rojo. La NASA quiere medir el rendimiento y las capacidades cognitivas de los participantes para comprender mejor los recursos que necesitarán durante el ambicioso viaje. Estamos planeando hacer una serie de misiones de tres años para las que estamos seleccionando la tripulación que simule los astronautas. Y estarán viviendo aquí en la Mars Dan Alpha, en aislamiento y en confinamiento durante ese año, y realizarán actividades similares a las que se espera que hagan en la superficie de Marte. La casa, de 160 metros cuadrados, incluye una granja vertical para cultivar vegetales, una sala dedicada a procedimientos médicos, una zona de relajación y estaciones de trabajo. También hay una puerta que conduce a un área que simula el entorno marciano. En el suelo de arena roja hay una estación meteorológica, un pequeño invernadero y una cinta para correr, donde los voluntarios caminarán suspendidos por correas. El hábitat se imprimió en 3D. Esa es una de las tecnologías que está estudiando la NASA como potencial para construir viviendas en otros planetas o la superficie lunar. Aún no se conocen los nombres de los voluntarios, pero no serán astronautas. Los seleccionados estarán sometidos a un estrés regular, con restricciones de agua, por ejemplo, o fallos en los equipos. La NASA está preparando un viaje de ida y vuelta a Marte, pero aún faltan varios detalles. La agencia estima que la misión podría tener lugar a finales de la década de 2030.